La empresa de Logite auditaba las cuentas de la empresa de limpieza Algesa correspondiente al año 2015, un ejercicio que se saldó con un superávit de 60.000 euros sobre los 17.900.000 euros presupuestados, ya que han sido reducidos varios costes de producción, entre ellos los derivados del suministro de combustible. El delegado de limpieza, Luis Ángel Fernández, también ha explicado que durante ese periodo fueron adquiridos ocho nuevos camiones de recogida de contenedores, al tiempo que ha adelantado que se espera que las próximas cuentas también sean positivas, ya que se han adoptado varias decisiones en el escenario de la empresa que están permitiendo una reducción de los gastos financieros. El concejal también ha respondido a Algeciras, si se puede, en su petición de la relación de personas que se han presentado al proceso de selección de personal convocado en la empresa. Fernández ha afirmado que no va a facilitar dichos datos a no ser que se lo ordenen juez. A mí no me parece una buena idea que Algeciras, si se puede, disponga de nombres de 2.500 personas, de sus teléfonos, de sus domicilios y, por tanto, esos son unos datos que son necesarios en administraciones públicas, pero que la ley excluye expresamente a las empresas públicas que se presenten. Y no creo que un partido como Algeciras, si se puede, tenga derecho a tener toda esa información y a esos datos de personas que aspiran a una plaza legítimamente y que no tienen que verse envueltas en las actuaciones que normalmente lleva a cabo este partido político en contra de los trabajadores de Algeciras. Fernández insiste en que el equipo de gobierno mantiene una línea continua en la reducción de costes y en la mejora del servicio a través de la optimización de recursos, lo que permite atender mejor las demandas de la ciudad. Gracias.